Venga a tu reino, hágase su voluntad en el cielo como también en la tierra. Bienvenidos en toda su sección, Buenos Días con Jesús. Es impresionante ver a Cristo decodificando cosas que había en el reino que era para la tierra. En esta tercera sección de Buenos Días con Jesús, Cristo le está enseñando a decodificar lo que hay en el reino que es para nosotros. Al invitar el reino a la tierra es invadir un reino superior a este reino. Especialmente ahora en estos tiempos de pandemia donde realmente hay un supuesto orden mundial que con todo respeto yo le llamo un desorden mundial. Porque todo lo que está en desacuerdo con aquel reino es un desorden. Nada puede estar en orden cuando está en desorden con el reino celestial. Cuando está en desacuerdo, cuando no hay una coinonía con aquel reino, todo está en desorden. Así que ojo con lo que le estoy diciendo. Cristo le está diciendo a su discípulo, venga a tu reino porque realmente en aquel reino hay cosas que no lo hay en este reino. Como por ejemplo, allá arriba no hay cáncer, por eso él dice venga a tu reino. Allá arriba no hay deuda, no hay miseria, por eso él está diciendo venga a tu reino. Allá arriba no hay crítica, allá arriba no hay murmuración, allá arriba todo, allá no hay límite. Por eso Cristo te está diciendo que invitemos al reino a este reino para que camine bajo cielo abierto. Recuerden que de Malaquía hasta Mateo hubo unos cuatrocientos y pico de años donde los cielos estaban cerrados hasta que llegó Cristo. Recordándole a ustedes que cuando Juan llegó hablando de Cristo, precisamente fue anunciando el reino. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vino Cristo, Cristo decodificó y dijo, el reino de los cielos ha llegado. Juan dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dice, el reino de los cielos ha llegado. Porque Juan le preparó el camino a lo que venía detrás de él. En otras palabras, el reino de los cielos está en manifiesto. No hay que esperar más. Si vas a buscar el reino, búscalo, pero ya, levántate, vamos a buscar a Dios y invade el reino. Deja que el reino entre a tu matrimonio. Deja que aquel reino entre a tu casa. Deja que aquel reino sobre todo entre a tu mente para que no reciba otra información contraria a la que están anunciando aquel reino. Aquí abajo hay varias informaciones contra el reino, pero allá arriba toda la información son completamente de acuerdo a la mente de Dios. Así que, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Al ver este video, confiesa conmigo y dile a Dios Señor, venga a tu reino en mi familia, venga a tu reino en mi casa, venga a tu reino en esta mañana, en esta tarde, en esta madrugada, donde quiera que me esté mirando, venga a tu reino. Este fue su segmento, Buenos Días con Jesús, aquí en Fuego Celestial. No olvides suscribirte, entra en YouTube, Evangelista, Joliver y Huerta Oficial, para que te puedan llegar todas las notificaciones de este segmento en todo enero. Dios les bendiga y feliz año nuevo para todos. Bye. ¡Gracias por ver el video!